¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estamos encantados de estar aquí, de ver un público increíble, al cual le vamos a dar unas obras maravillosas de la literatura mundial, universal. La primera no les voy a decir ni siquiera el nombre, para ponernos a ustedes a prueba de que pueden reconocer la música al escucharla. La segunda sí se les voy a decir. Es una obra escrita por un composador francés, llamado Claude Vizy. Compuso una obra famosa que se llama Caro de Luna, posiblemente ustedes la hayan escuchado. Hay dos, otra que es de Beethoven, que es... Vizy compuso una llamada también, Caro de Luna. Pero la primera, ustedes cuando la escuchen sabrán de qué se trata. Y así vamos a unir la música que une siempre al ser humano, que lo une en todos los entornos y todos los rincones del mundo. Así que vamos a dar paso a esa primera obra. Y por ahí oigo a algunos niños por ahí muy entusiasmados. Este... Creo que les va a gustar. ¿Ok? No se desesperen. Siempre es bueno escuchar que hayan niños en una sala de conciertos. Y siempre es bueno que sea una experiencia única. La música alimenta el espíritu, pero también el cerebro. ¿Ok? Pues disfruten de la primera obra y sé que la van a reconocer. Y si no, al final no les digo cuál es. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!